El Consejero de Salud ha insistido en la prevención y en la necesidad de crear una cultura sin tabaco. El Departamento de Salud está liderando el proyecto Euskadi Libre de Humo de Tabaco. Este proyecto pretende conseguir espacios públicos sin humo, potenciar la participación de entidades locales, sociales y ciudadanía en general y reforzar la intervención comunitaria. Pero supone, además, fortalecer el sistema sanitario vasco para incidir en la prevención del tabaquismo y en la ayuda de la persona fumadora. Osaquidecha está realizando un esfuerzo mantenido con el Consejo y la oferta de deshabituación tabáquica, tanto individual como grupal.